Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañe Ed Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Iglesia de la Santísima Asunción Tres lecturas, es decir, la palabra de Dios que nos ayuda y que nos invita a que nosotros podamos entender bien, que podamos entender lo que el Señor nos quiere regalar a través de su palabra. Los que celebramos y participamos todos los domingos, ciertamente necesitamos esa fuerza de Dios para llevar adelante durante toda la semana, hasta el próximo domingo nuevamente. Otros tienen la posibilidad también, y ojalá todos tuviésemos más posibilidad para participar también en otros días de la Santa Misa, de la Eucaristía. Esto es fundamental, queridos hermanos. De ahí venía el nombre siempre de Viático, Viático, era la Eucaristía como Viático. Es decir, como la vianda. Es decir, espiritualmente. Entonces, si esto significa así, ya tenemos que comenzar a pensar. Va, epaje y seginalanda yajaino la misajabe, nañacomulgaino, ayeba. Quiere decir que ya, oikotayanei, anémico. Somos anémicos, no tenemos la sangre, viste, hasta la sangre. Mirá qué lindo, hasta todas estas analogías. Tomar la sangre de Cristo, fortalecerse. Entonces no te volvés anémico espiritualmente, sino que fortalecido con la gracia de Dios. Bueno, apéanala y pon a mí, apéanala Evangelio. Buena noticia del Señor que nos trae para el día de hoy, en este domingo. En este vigésimo segundo domingo, el tema principal aquí va a ser desde el libro del Eclesiástico que nosotros estamos tomando. Y nos va a hablar de la humildad. Sé humilde y alcanzarás el favor de Dios. Sé humilde y alcanzarás el favor de Dios. Desde ahí, entonces, nosotros vamos a poder reflexionar y poder entender lo que la palabra de Dios nos propone en este domingo. La humildad, esa palabra viene de humus. Humus, humus quiere decir tierra. ¿Qué quiere decir si yo me vuelvo una persona humilde? Y quiere decir que yo soy una persona, ¿verdad? O sea, reconoce su condición humana. Es decir, yo soy nadie. Humildad, humus, viene del latín. Pero en realidad, esa palabra tendría que ser reflexionada de lo que nos presenta la palabra de Dios en hebreo. En hebreo es el famoso Adama. Y de ahí viene la palabra Adam. Es decir, el nombre de Adam, que nosotros después le ponemos al nombre propio nuestro, quiere decir... Es decir, de ahí viene la humildad, que nosotros somos nada, somos tierra, somos polvo. Génesis 3.19, recuérdate que eres polvo y que a la tierra, al polvo, volverás. Y bueno, esto nos invita hoy, este domingo a reflexionar. Eclesiástico 3.17.20 y luego del 28 al 29. Nos dice, hijo mío, en todo lo que hagas actúa con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Te querrán más que al hombre generoso. La humildad. Mirá qué lindo lo que nos está diciendo el libro del Eclesiastés. Del Eclesiástico, perdón. Luego dice, cuanto más importante seas, pensando por aquí en la EABM, o mejor dicho, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuanto más importante seas, más humilde debes ser. Cuanto más importante eres, más humilde debes ser. Y alcanzarás el favor de Dios. Alcanzarás el favor de Dios. Porque es grande la compasión de Dios y revela sus secretos a los humildes. Y revela y revela sus secretos a los humildes. Es decir, la humildad pues es apertura del corazón hacia Dios. Pero en la medida en que nosotros nos abrimos a Dios, ciertamente que después también nos estamos abriendo a nuestros hermanos. No corras a sanar la herida del orgulloso porque no tiene sanación. No corras a sanar la herida del orgulloso. El libro del Eclesiastés es un libro sapiencial. Un libro que desde la observación, mira, entiende y dice sobre lo que sucede en la realidad. Sobre aquello que sucede en el corazón de las personas. Y él te dice lo, anile y aburate y anile y parate y te rejo, a llevo bebe, para sanar la herida del que es orgulloso. Porque ese tipo no va a cambiar. Y dice, es un poco duro, es un poco duro. ¿Verdad? Porque no tiene sanación. Es el brote de una mala planta. Mira un poco cómo le llama al orgulloso, al soberbio. Es el brote de una mala planta. Mira que el Eclesiástico es bastante duro, ¿verdad? El Eclesiástico. Y te dice las cosas de frente, como para que te sacuda. A ver cómo somos nosotros. El sabio aprecia las sentencias de los sabios. El oído atento a la sabiduría se alegrará. El oído atento a la sabiduría se alegrará. Como yo les estaba diciendo, estos son libros sapienciales, queridos hermanos. Yo pienso que solamente meditando, entrando, sin mucha explicación, pienso que el Eclesiástico es tan concreto y es tan directo. En primer lugar, nos invita, ¿verdad? A actuar. A actuar. Es decir, todo lo que hagas, dice, actúa con humildad. Vea primer elemento. Entonces, ser humildes. Pero eso significa actuar. Que no se quede simplemente en nuestro pensamiento. Luego, otro elemento dice, cuanto más importante seas, más humilde debes ser. Más humilde debes ser. Cuanto más importante seas. Añandengo al revés muchas veces. O vos te sentís un poquitito más que el otro. Algunas veces es por virulreí, ¿verdad? Porque si ese plata vende ahí, entonces, no. No, por eso vas a ser más importante que el otro. Pero, digamos, tenés más posibilidades o más importante seas o estás en un lugar más importante. Pero dice, por favor, por favor, más humilde debes ser. Y, por favor, lastimosamente, algunas veces nosotros no lo hacemos así, ¿verdad? La palabra de Dios es, en este caso, eclesiástico, es bien directo. Y después encima te dice, alcanzarás el favor de Dios. Samba, ere piopé, favor de Dios, ñandé. O ñeme, ñandebe. Y justamente porque cuanto más nosotros nos abrimos a los otros, ustedes saben que eso es como un boomerang. Vuelve hacia nosotros. Nuestra generosidad, esa misma generosidad, vuelve hacia nosotros. Las personas después nos quieren, nos aman y eso mismo te devuelven con generosidad también. Queridos hermanos, pidamos esa gracia especial, entonces, hoy en este domingo, en esta meditación del libro del eclesiástico. Volvemos enseguida con más. Y andé, llárañe e dominical. 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 Y andé, llárañe e dominical.